Nos encontramos en Music Room, que es el templo del rock, para charlar con Ale de Davita, su propietario, que nos va a contar una propuesta muy linda que se viene para estos días, para disfrutar de buena música, como siempre nos tiene acostumbrado Music Room. Ale, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Sí, bueno, estábamos acá en una mesa, bueno, saben que este bar es bastante concurrido por artistas y músicos y de todo acá de la ciudad, y charlando se nos ocurrió la idea de hacer un cierre de temporada, ya que termina en Semana Santa, termina la peatonal, y ya no sabrán poder hacer shows como se vinieron haciendo todo el verano. Esa propuesta generada por la gente de Cultura de Salto, que la verdad que estuvo muy buena en sacar la música a la calle, tuvo mucho éxito en Salto, y tuvo demanda en las ciudades vecinales de los artistas que le pedían a la gente de Cultura de Chacabuco, de Recife, que copien el modelo de Salto, porque ellos también querían tocar, entonces venían a ver shows acá a Salto, y dicen, no, y allá no hacen esto, o sea que la propuesta que hizo la Municipalidad de Cultura fue muy buena, todos pudimos tener shows, trabajar, o sea, captar más gente después de un año que la gastronomía venía devastada. Así que bueno, la idea fue, estábamos acá cenando entre artistas, y dijo, ¿por qué no hacemos una despedida de año? Y salió así, y bueno, y mirá, de las seis bandas, creo que en la mesa había uno de cada una, o de cuatro había uno, yo vengo con mi banda, yo vengo con la mía, después invitamos un par de bandas más. Así que bueno, se dio esto así, esto se dio el domingo pasado fue la idea, hoy ya miércoles, jueves, no sé cuándo va a salir esto, y ya tenemos toda la gráfica hecha, todo armado, así que dándole con toda la publicidad, y bueno, esperando que la gente venga a despedir, ya que es el último fin de semana que va a haber música en vivo en la ciudad, luego ya en invierno, no sabemos, de acuerdo a los protocolos, cómo transcurra la cosa, así que bueno, es una linda oportunidad, y de cerrar con todas las bandas que pueden venir este fin de semana, que son todas bandas locales, artistas de salto. Ale, vamos a recordar un poquito a todas las bandas que nos van a estar acompañando este fin de semana con esta muy linda propuesta, como bien decías vos, para cerrar lo que fue Música en la Calle, que fue realmente un éxito, un éxito en todos los sentidos, para las bandas, que los volvió a sumar con los públicos, para el público reencontrarse con las bandas, y para los bares, que también fue una ayuda muy importante en tiempos de pandemia, así que me parece ideal este cierre, este broche de oro, y qué mejor que nos cuentes vos todas las bandas que van a estar subiéndose al escenario de Music Room, acá que es el Templo del Rock. Mirá, van a estar los chicos de Contramano, después van a estar Polo Rojo, Crazy Mama Orquesta, The Soul, Santo Diablo, Los Políticos y Sótano. O sea, así que tenemos variedad para todos los gustos. Sí, dentro del género rock, ahí está bastante amplio el abanico, así que, nada, lo esperamos con una noche linda, porque bueno, da un buen clima también. Digo, 18 grados creo que va a ser de noche, tampoco una camperita, un busito se puede estar. El escenario creo que va a estar montado frente al bar, o sea que la gente que está adentro también lo va a poder ver, no va a estar en la esquina. Nada, bueno, una propuesta más de buena música y buena comida y tragos. Vale, vamos a recordarles que la entrada es gratuita, es sin costo. La entrada es sin costo, y bueno, pueden hacer reservas al teléfono acá del bar, 2474-417709, para reservar su mesa. Y como son muchas bandas, va a empezar puntual, la idea es empezar puntual, y bueno, las bandas también, va a ser algo bien pro, digamos, ¿no? Porque también hay que un horario de cierre de las bandas, que nos pueden tocar hasta las 2 de la mañana, máximo hasta la 1. Entonces, la idea es empezar 9, 9 y media, bien armadito, unos 25 minutos por banda. También se va a presentar un libro de Virginia Reggiante, que tiene que ver con el rock también. Así que vamos a estar lindo, es linda noche. Bueno, Ale, nosotros te agradecemos muchísimo, y si querés aprovechar para agregar algo más, bueno, agradecer a todas las bandas que estuvieron pasando en esta temporada de bandas, de shows, y bueno, todo lo que guste, también tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí, bueno, agradecer a todas las bandas que estuvieron siempre disponibles acá en el verano, agradecer nuevamente lo que te dije, esta idea que tuvo el municipio con cultura, de sacar la música a la calle, porque recuerdo que cuando estábamos en pandemia, que yo tenía un grupo de gastronómicos, y como que íbamos y luchábamos para que nos dejen abrir, y los músicos también, como que ellos también querían tocar, porque es de lo que les gusta a todos, y bueno, así que después de un año con los dos géneros, tanto la música como la gastronomía, casi cerrados, que se nos dio esta oportunidad de, bueno, que haya nuevamente música, que se abran los bares, así que bueno, estuvo muy bueno, por eso quería agradecer eso, y nada, y cerrar de esta manera con todas las bandas locales, y nada, y me emociona también ver la cantidad de bandas que hay en Salto ahora, porque yo cuando hace, no sé, 20 años atrás era 5, 10, no sé, ahora hay 40 bandas, no sé, entonces quiere decir que el rock no va a morir. Bueno Ale, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros, y ahí estaremos este fin de semana para acompañarnos, y para disfrutar como siempre de buena gastronomía, pero sobre todo las cosas de muy buena música, gracias Ale. Dale, gracias a ustedes por venir. Gracias.